¡Oiga, jefe! ¿Cómo se supone que sepa dónde carajos está? Odio todo esto. Ok, bueno, el jefe no está feliz. Resulta que es la chica equivocada. Ayúdame a encontrar a la correcta. ¿Yo? Ya hice lo que me pediste. Sí, yo te enseñé mi truco con las abejas, así que estamos a mano. ¿Por qué tu jefe está tan obstinado en encontrar a alguien cuando está por explotar una bomba? ¿No quieres salir de aquí, Gary? Vale, madres. No tengo razones para vivir de todos modos. Oye, dijiste que conocías a una chica parecida a esa. Annie, dijiste que se llamaba Annie. Tal vez esa es la chica que él busca. ¿Por qué no vas por ella y la traes aquí? Te daremos lo que quieras. Combustible para tu avión, tus amigos, lo que pidas. No sé si podría hacerle esto. No es nada personal, pero... Ah, está bien. Bueno, no dejes que la gran bomba te explote en el culo mientras escapas. Tendré que preguntarle a mi jefa si sabe a dónde fue. Sabe mucho sobre ellos y el lugar donde se reúnen. No me olvides aquí. Te lo dije. Regálale unas rosas. Dile que tenemos bebidas en oferta. No sé, piensa en algo. Bueno, bueno. ¡Gracias! 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 Hermano, una mujer grande hace sopa en una de esas casas deterioradas en Ingleton, fíjate. ¡Bien! ¡Puedo hacer esto! ¡Sí, demonios! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¿Por qué estás gritando? ¡Ese idiota de ahí es mi problema! ¡Es un animal! ¿Quién se cree para intentar robarse mi comida? Vivo en esta casa desde hace 50 años. Estoy vieja. Estoy sola. Ese niño está loco. ¿Me va a ayudar? ¡Uy! No sé si quiero meterme en esto. ¿Cómo? ¿Es que no eres un hombre? ¿Eh? Hagamos un trato. Mata a este tipo y yo comparto sus armas. ¡Cierre esa bocota, vieja tarada! ¡Ey! ¡Tú! ¡Ah! ¡Esta miente más de lo que habla! ¡No voy a compartir nada porque está loca! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Tranquilízate! ¡Hablemos! ¡Amigo! ¡Esa vieja te engañó! ¿Qué pasa? ¿Te recuerda a tu abuela o algo? ¡Déjala y mándala al más allá, hombre! Amigo, no voy a matar a nadie. A uno tiene un montón de comida. Es una vieja y huele mal. No la necesita. Mátala y nos damos un... Si quieren sobrevivir a la epidemia, van a tener que... Solo trata de ayudarse a sí misma. ¡Ek! Niño acobardado llora en una oficina cerca de la zona en obras en Almiuda. ¡Basta! ¡Basta! ¡Es hora de enterrar el hachadero! ¿Y qué de los zombies? Se comieron a Bogdan, mi esposo. ¡Ah, sí! Me muero de hambre, amigo. Ella tiene un montón de comida y yo nada. ¡Basta los dos! Si voy a buscar comida y armas, se van a portar como buenos vecinos. Bueno, no lo garantizo, pero puedo intentarlo. Las cosas están bien feas, pero acepto, amigo. Bien, vuelvo en cuanto pueda. No se maten mientras estoy fuera. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Aquí! Consígueme armas o tendré que liquidarlas. Consígueme armas. Consígueme armas. ¿Aún tienes hambre? Te encontré comida. Sí, sí. Estaba soñando que tenía el brazo hecho de hamburguesas. No. 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 ¡Mierda! No. 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 ¡Rápido! 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 Consígueme armas o tendré que liquidarlo. Sé que es difícil, pero intenta ser más comprensivo con tu vecina. Si no, no van a poder sobrevivir a esto. Sí, sí. Mientras que no ponga sus polcas muy alto... ¡Ey! ¡Encontré armas! ¡Qué bueno! ¡Ay, muy bien! Ya puedo protegerme mientras como sopa de papa. Las malas épocas sacan lo peor de la gente, pero no es excusa. Añoro a mi boca. Tal vez lleve sopa luego al chico. Voy a tratar de no matarlo. No hay forma. 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 Y yo lo円ís, pero no lo円ís. ¡Suscríbete! 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 ¡Dándome aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Más. Sé que no quieres hacerlo, Ciro, pero no tenemos elección. ¡Enféltala! ¡Ah! ¡Ah! No puedo creer lo que hiciste. Gracias por salvarme. ¡No, no, no! ¡Está perfecto! 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 Ok, aquí tienes Pero si los mezclas, esa belleza no va a volver a verte con vida ¡Mierda! ¿No eres de aquí o qué? ¿No viste nunca un show de camiones gigantes? Al mezclar los fluidos, esta preciosidad va a empezar a cantar Hazme caso, esas sustancias son demasiado inflamables como para mezclarlas con un motor de combustión Tengo más experiencia en esto que tú cobrando el subsidio del desempleo Ok, ok, solo intento ayudar Eso espero, chico Esta preciosidad necesita aderezo Voy a arrepentirme de esto, pero aquí tienes la gasolina ¡Verdad! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay gente! ¡Es todo lo que tiene! ¡Gracias! ¡No puede haberle sido! ¡No, no puede haberle sido! ¡No! ¿Ah! No puedo creer lo que sí toques. No puedo arreglarme la sola antes de ahora. ¡Maldita sea! ¡Fuera! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Seguro te tomaste tu tiempo. Bien, te voy colega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien? ¿Hombre de negocios? ¿Quieres participar? Vamos a hacer una película. Ganaremos millones. ¿Una película, eh? ¿De qué tipo? Vamos, no seas inocente. Mira esos hombres. Igual están muertos, pero algunos son muy guapos. Solo necesito algunos hombres buenos. ¿Me comprendes? El talento lo es todo. Y sé reconocerlo cuando lo veo. ¿Guapos? ¿Qué quieres decir para una... ¡Oh! Eso es. Rubios, pelirrojos, asiáticos, latinos. Ay, lo que sea. Si están muertos, si son guapos. ¿Cuántos más salvajes mejor? Ve por ellos, chico. El tiempo es oro. Realmente. ¡Oh! ¡Jug subió! ¡IDEN! ¡Gracias! ¡Ja, sí, sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!